Por primera vez en su historia, las 50 entidades de los Estados Unidos fueron declaradas en desastre mayor. Con 261 casos de coronavirus, Wyoming fue el último estado que el presidente Donald Trump integró a esa categoría. Ya que la declaratoria sea efectiva, los gobernadores deberían solicitarla al presidente, quien es el único facultado para emitirla, a fin de que las entidades reciban ayuda bajo la Ley de Asistencia de Emergencia y Socorro de Desastres. La norma contempla diversos niveles de declaratorias y la de desastre mayor permite a las entidades obtener recursos federales especiales para atender la pandemia por COVID-19. Este domingo, el presidente Trump publicó un mensaje en video por el domingo de resurrección, el día que pretendía reabrir el país, y prometió a los ciudadanos que pronto volverían a las iglesias, afirmando que el país está ganando la batalla a la pandemia. Estados Unidos es el país con más casos de coronavirus en el mundo, al sumar 533.115 contagios, casi una tercera parte de todo el mundo. Nueva York se mantiene como la entidad más afectada y de ser un país, lideraría la lista sin considerar a Estados Unidos con 188.144 casos y 8.627 muertes. Danisa Vázquez, informativo, ni mucho.